...37. Deutsches Jule Harlingam, Instituto Cultural Roca en su 60 aniversario como institución educativa. Nuestro instituto bilingüe en alemán y con inglés como segunda lengua. Escuelas de arte, ensamble musical, teatro y también escuela de deportes. Tenis, golf, handball, volei, atletismo, ajedrez, gimnasia artística, patín carrera, danzas creativas y natación con pileta climatizada en nuestra institución. Contamos también con campo de deportes propio. Para contactarse, llamar al 46 62 07 57 o por mail paula.gilardoni arroba culturalroca.edu.ar Diagnóstico automotor a domicilio. Última tecnología en escáner para detectar y diagnosticar fallas como inyección, airbags, ABS, dirección asistida, climatización, caja de cambios, asistencia de estacionamiento, sistemas de confort, amplia garantía de coberturas en todas las marcas. Contacto señor Leandro al 47 58 95 05 o 15 30 48 04 43. Página web www.diagnósticoauto.com 41 minutos han pasado de las 4 de la tarde, la recta final hasta las 17 horas conversando aquí en la pausa que es cuando más tiempo podemos charlar de algunas cosas que no tienen nada que ver con el programa, pero sí en términos generales, con la doctora, con Rosita. Y bueno, salen, salen y salen conversaciones. Conversaciones de ronda de mates, ¿vio? Entonces, este, siempre es interesante, siempre es interesante. Yo les decía y hacía una pregunta, ¿por qué Victoria? ¿Por qué se llama Victoria la localidad, esta localidad entrerriana? Esta ciudad de Victoria y el departamento deben el nombre al gobernador León Sola, quien el 24 de octubre de 1829 en visita a La Matanza decretó que en lo sucesivo se titule esta villa con el nombre de Victoria. No se ha encontrado argumento alguno de tal decisión, aunque Carlos Anadón y María del Carmen Murature de Badaraco estiman que pueden haber respondido a una solicitud de los pobladores deseosos de no ser denominados por una advocación de tal infeliz recuerdo. Estos nombres que les termino de dar, Carlos Anadón y María del Carmen Murature de Badaraco, son los autores del libro de Victoria, de la segunda parte. Ese libro me lo regaló una entrerriana en la costa estando de vacaciones, ella en una verdulería, tenía ese libro ahí. Cuando se enteró que yo era de Entre Ríos, me dijo, tengo un regalo para usted y me regala ese libro, que ni siquiera lo tiene la Secretaría de Cultura de Victoria. Miren cómo son las cosas, ¿no? Aníbal Vázquez, que ha sido uno de los grandes historiadores de Entre Ríos, confiesa no haber encontrado razón valedera, pero no descarta que la nueva denominación pueda referirse al triunfo de las fuerzas federales sobre el general Juan Lavalle en Puente de Márquez. En Buenos Aires, el 26 de abril de 1829, acción de la que participó el contingente entrerriano aportado por Sola. En todo caso, bien vale la acotación de Gaspar Benavento, un hijo dilecto del pago cuando decía, te bautizaron Matanza. ¿Qué mal te queda el nombre? Tierra de Trigo y Calandrias. Yo, con todo esto que leo y que siguen, quedan más dudas a veces, y estando en Victoria, lo que sí quiero que el oyente a partir de este momento sepa que un 24 de octubre de 1829 comienza a regir el nombre de Victoria. ¿Nos enteramos juntos? Sí, nos enteramos juntos. León Sola fue el gobernador en esa oportunidad y me encuentro con unas chicas que estudian turismo en Victoria y una de ellas me comentaba que se cuenta, se cuenta, por eso no lo vamos a tomar como serio, pero a ellas, como estudiantes de turismo de Victoria, se cuenta que el gobernador Sola tenía un amante que se llamaba Victoria y en homenaje a esa amante le puso, le cambia el nombre a la Matanza, al Cerro de la Matanza, a la localidad de la Matanza, hay un cerro que se llama el Cerro de la Matanza, le cambia el nombre de la Matanza por el de Victoria. La historia, siguen así, lo único que nos quedamos con este libro, autoría de Mario Larcón Muñiz, en Trarrianía se llama el libro, y de ahí son los datos aportados. ¿Cuántas historias, doctora, Rosita, cuántas historias hay que en los colegios nos enseñaban y que después, gracias a los historiadores, hemos podido comprobar un montón de cosas? Estaba leyendo, se lo recomiendo a todos, se lo recomiendo a todos, la historia de Aurelia Vélez Sárfiel. Usted es de la justicia, doctora, y sabe quién es Vélez Sárfiel, el autor del... El Código Civil. El Código Civil, correcto. Tuvo una hija, Aurelia, que fue el amante de Sarmiento. Ah, bueno, ese dato no tenía. Bueno, no es un programa de chumerio este, doctora. Bueno, Aurelia era muy rebelde como hija, pero el padre nunca le reprochó esa rebeldía a Aurelia. Aurelia, cuando se enamora de Sarmiento, ella era mucho más chica, porque Sarmiento tenía alrededor de 30 años y pico cuando Aurelia tenía 6 años. O sea, la conoce de chiquita. Sarmiento y Vélez Sárfiel, padre, eran muy amigos, pero muy, pero muy amigos. Frecuentaban la familia. Y Aurelia Vélez Sárfiel estuvo casada antes de juntarse con Sarmiento. ¿Sabe cómo era el apellido del marido de Aurelia Vélez Sárfiel? Vélez Sárfiel. Era primo, hermano, ella se casa con Pedro Vélez Sárfiel. Pedro Vélez Sárfiel era el hijo del hermano del padre, ¿sí? Bueno, cuando fallece Pedro, ella también mantiene relaciones con el hermano de Pedro, o sea, con el otro primo hermano. Hay una historia apasionante, hay una historia apasionante. Yo me salgo a veces un poco de la historia de Entre Ríos, porque bueno, uno se pone a leer y la lectura misma lo lleva, lo lleva, lo lleva, lo lleva. Y son datos precisos, son datos precisos. Hermosa esa historia, ¿no? Y estaba el tema de Dominguito, ¿no es cierto? Aparentemente, Dominguito fue el hijo de Domingo Fautino Sarmiento, pero ella había tenido otro amante que también se llamaba Domingo. Aparentemente, cuando se casa, cuando se junta con Sarmiento, ella estaba embarazada, ¿no es cierto? O sea, que ese Dominguito, no, bueno, en fin, en fin, en fin, no habría existido este... O sea, que eso no viene de ahora. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Así es la historia, así es la historia. Le propongo un tema más, doctora, y después cerramos con lo suyo. Vamos, mi querido amigo, vamos. La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hoy en terriano oháááá. Soy el culo a serro. Soy el culo a serro del buen sabor. Montes, testillas, patria, leyenda. Soy de la tierra de Bruno, Barackó. Soy de la tierra de Bruno, Barackó. Allí estábamos con el negro Morel. Si usted prestó atención a este tema, está interpretado por chicos de las escuelas de Gualeguay. El negro Omar Morel fue el intérprete, la rosa del litoral se llama este tema. Y termina diciendo, soy de la tierra de Bruno Alarcón. Soy de la tierra de Bruno Alarcón. En mayo de este año hicimos la historia de Bruno Alarcón. ¿Quién fue Bruno Alarcón? En las escuelas primarias se enseñan mucho sobre el tambor de Tacuarí. ¿Sí? El tambor de Tacuarí, el que acompañó a Belgrano. Bueno, Bruno Alarcón ha sido el tambor de la libertad, el que acompañó a San Martín. Por esas casualidades, un periodista uruguayo, caminando por las costas del Gualeguay, encuentra a un hombre, un viejito ya, dedicado, se dedicaba a la pesca del hombre. Vivía de eso. Cuando se le dio por hacerle una nota, porque le llamó la atención la edad, y cómo se desenvolvía él sobre el río Gualeguay, que era su amigo el río Gualeguay, era su vida el río Gualeguay, resultó ser Bruno Alarcón ese hombre. Y a partir de ahí comienza la historia de Bruno Alarcón. Buscan a los parientes, familiares. Él estaba casado con una mujer nacida en Rocamora, en el departamento de Uruguay. Tuvo dos o tres hijos. Entre rianos todos. Pero Bruno Alarcón no era entre riano, era porteño. Bueno, esta es la historia que quería compartir un ratito con ustedes. Se ha comunicado Tita y Mario, ¿cómo les va, mi querida familia? Porque son los amigos, los amigos de siempre son parte de una familia. No sé si usted comparte esta idea, doctora, o Rosita. Familias que hay una reunión, nos invitamos, no importa lo que haya. Es la reunión, ¿no es cierto? Es la reunión. Un abrazo, un beso grande para los dos, ¿eh? El Tata José está escuchando el programa, trabajando. Él fabrica bisagras para puertas, para ventanas, para palcares. Saluda a la doctora Estela y el próximo lunes va a venir. Karen Impe quiere una dirección de mail para mandar información. Quiere una dirección de mail para mandar información. Oscar Andrile arroba yahoo.com.ar O ingrese a nuestro Facebook, Oscar Andrile, ahí va a encontrar toda la información, mi estimado Karen. A Cora le gustan las historias, felicito a Oscar por el... Bueno, me falta el babero, ¿eh? Me falta el babero. Toda se pasa. Se pasa. Es Diamantina y ya está. Es Diamantina y ya está. Bueno, muchísimas gracias. Y saluda a la doctora Estela. Bueno, muchísimas gracias, señora Cora. Muchísimas gracias. Es usted muy amable. Bueno, doctora, nos quedan cinco minutitos. Son suyos. Bueno, como habíamos hablado la última vez de todos los trámites del registro del automotor. Sí o sí, hacer las transferencias. Hoy me enteré, la verdad no estaba en el tema, pero hoy por un colega me enteré que es muy usual vender vehículos que estén inhibidos. Ah. Pero, ojo, porque sí, es más común de lo que uno cree. El tema es ver si realmente uno lo compra ya sabiendo que está inhibido, y bueno, uno corre el riesgo de nunca escribirlo a nombre, o sea, nunca poder transferirlo. Sí, seguro. O, en muchos casos, los venden a menor precio, el valor casi la mitad del precio real, y los mandan a provincias en el interior. Yo, la verdad, eso desconocía totalmente, y hoy me desayuné y dije, ah, mira vos lo que pasa también. Pero en provincia, ¿qué compra? En la provincia, se van. Correcto, correcto. O sea, pero hay una ley, es una sola la ley. El vehículo va a seguir inhibido acá y en Tierra del Fuego, en la Quiaca, ¿no es cierto? O sea, el que lo compra, a sabiendas, se la tiene que aguantar porque pagó la mitad, se hizo dos vehículos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si hay algún control o algo? ¿Salta que el vehículo está inhibido? Sí, 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 sí. Pero puede estar inhibido por una deuda nada más, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en este tipo de inhibiciones son deudas muy grandes. Ah. O sea, por eso no se pagan, porque son deudas muy grandes. Claro. Entonces, claro, lamentablemente esto es todo un círculo bastante vicioso, que, bueno, yo la verdad decía, bueno, sí, pueden llegar a venderlo, pero lo llevan al interior del país, cosa de que no los meten en campo, son camionetas, como general, de alta gama. Sí, sí. Y van a trabajar al campo, claro. Claro, ahí no tienen control de nada. Correcto, correcto. Digamos, doctora, la primera medida, para aquel que quiere comprar un vehículo usado, se entiende, porque el nuevo no se va a la concesionaria y listo, está todo bien. Pero aquel que tiene que comprar un vehículo usado, por más que el precio sea el correcto, está bien, porque la cotización está bien, etcétera, etcétera. Siempre un dominio. ¿Qué es el paso, el primer paso que tiene que dar? El primer. Con la chapa patente, o sea, la chapa patente es el dominio del vehículo. Correcto. Con ese dominio se acerca uno al registro donde está radicado el vehículo y pide un informe de dominio. En el informe de dominio salta todo, 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 desde el dueño original, el que le sigue, es el informe de dominio histórico. El dueño que recién salió de fábrica, el primer dueño, el segundo, el tercero, todo. Desde que nació hasta el que lo tiene actualmente. Ahí van a figurar si existieron prendas, si esas prendas están canceladas, va a figurar también si tiene inhibición, si no hay ninguna sesión en el medio, si es único dueño o si hay otros dueños. Bueno, y con eso ya abarca todo y de alguna manera está tranquilo de que la persona que le está vendiendo es realmente esa. También puede existir que sea de una sociedad anónima, ¿no es cierto? Exacto, sí, de una empresa, sí, 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 por supuesto. Que ahí, bueno, ya es otro pasito más, ir al IGJ, a ver si está vigente, si los socios son realmente los que están vendiendo a uno y demás. Bien, bien. O sea que aguarda con aquel, especialmente aquel que va a tener su primer vehículo, que muchas veces, por la alegría, qué suerte, me voy a comprar un autito, voy a hacer mi primer auto. Y se compró un problemón. Exactamente. A ver, igual viene después, porque en cada lugar es distinto. O sea, el dominio es para averiguar esas cosas puntuales. Correcto. De vehículo. Correcto, correcto. Después, aparte, hay que ver si realmente no debe patentes, si no debe multas. Igual lo de las multas es a último momento de la transferencia. Sí. Y se pueden desconocer, pero las patentes no. Las patentes no. Bueno, pero todo, digamos como que todo salta y el que vende sabe que no ha pagado tal patente, que debe patentes. Sí, pero hay gente que omite decir ese comentario y hasta que no se pague la última patente y esté acreditada en sistema, no existe. La transferencia queda ahí polulando. Y el tema es que la transferencia, si se inició, se pagó y no se levantó toda la observación que quedó pendiente, se pierde el dinero de la transferencia. Claro. Digamos como que la deuda de patente es mucho más fácil de pagar que aquel que está inhibido, ¿no es cierto? Porque de última, a ver, usted me vende su auto, no hablemos de patente, pero resulta que después, ¿no es cierto? Por ahí se pone, se sale y yo le puedo decir, doctora, mire que si hay alguna deuda de patente, usted se tiene que hacer cargo. Claro. Listo, yo me hago cargo. Si sale en la patente, yo me hago cargo. Pueden saltar las deudas, pero usted la tiene paga. Tiene con qué demostrar que tiene pago, ¿no es cierto? O puede que no. Ojo que también dónde se paguen las patentes, ¿sí? En el Banco Provincia, en Provincia de Buenos Aires, Banco Provincia, es automático el impacto del pago de la patente. Muy bien. Los pagos fáciles o provincia pagos, no, no es el impacto automático. Y si hay feriados o paros, todo eso dilata el impacto. Mire, doctora, a la hora que es, nos tenemos que ir. Mil gracias, mil gracias, doctora. Gracias, Rosita. Hasta el lunes que viene, que tengan una excelente semana. Chau, chau. En el aire, la radio.